La primera vez que estamos en Cariló, acá en el centro neurálgico de Cariló Estamos muy muy contentos porque la verdad que el stand quedó muy muy lindo Y bueno, como podés ver es un espacio abierto, es el estilo de un concesionario tipo boutique Que es un poco lo que nosotros le queremos hacer sentir a nuestros clientes Esa experiencia de entrar a un lugar premium Y bueno, con un gran lugar para exhibir autos afuera Tenemos cuatro afuera, tenemos dos adentro Y lo bueno es que tenemos un espacio de parking privado en el sector trasero Y tenemos seis autos también para pruebas de manejo Porque lo que nos parece más interesante, como siempre Es que la gente se suba a los autos, los maneje Y haga la experiencia realmente de conducir inmersiones En términos de novedad, lo que vemos acá afuera es la nueva GLE Es una carrocería, digamos, es la versión nueva de la GLE anterior Pero con un motor nuevo 450, un interior nuevo totalmente digital Es el SUV más grande de nuestra marca, obviamente de tracción 4 permanente Y con el nuevo tablero, con la propuesta de MBUX Que es la inteligencia artificial En la cual el cliente habla con el auto, se comunica, le pide cosas Y la verdad que es muy lindo La GLE C Coupé Facelift, que ya presentamos el año pasado Acá adentro tenemos las dos estrellas, podemos decir, del stand Este es el primer vehículo Mercedes-Benz eléctrico 100% eléctrico que llega a la Argentina Esto es un show car, no es un vehículo que ya vamos a vender Sino que va a ser un vehículo de prueba Primero para nosotros, para nuestra red de concesionarios Para los clientes o para algunas empresas Y la idea es empezar a comercializar el año que viene Y el A35 AMG, como ustedes saben AMG es la marca deportiva de Mercedes-Benz Normalmente nosotros estábamos, teníamos, la marca tenía solamente motores muy grandes 63, 43, ahora está incursionando con algunas motorizaciones más bajas Entonces lo que estamos haciendo, esto lo vamos a lanzar el mes que viene Es incorporar estas motorizaciones AMG, que son increíbles Y digamos que podemos acercar ese tipo de clientes a la marca Digamos, de una forma más accesible Por tercer año consecutivo somos líderes del mercado de autos premios Con el 38% de mercado Sacándole prácticamente 500 unidades al inmediato competidor Así que la verdad, para mí es el conjunto de esfuerzos Como decía, la red de concesionarios, los clientes Desde nuestro lado apoyando todas las acciones Mucha prueba de manejo, mucho test track Y obviamente lo más importante es el porfolio de productos que tenemos Creo que tenemos el porfolio más completo que hay de autos premios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!